¡Madre mía! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No lo sé, pero se ha cagado en la Santa Madre de Manolo. No sé qué está ocurriendo. No sé qué está ocurriendo, pero bueno, acaso no hay cambios en los equipos, no hay cambios en el mapa como debería ser. Y ya va empezando la partida, de verdad, aquí ya, o sea, la partida de antes había empezado muy explosivo por parte de Manolo porque ha mandado a Tori fuera instantáneamente y casi que lo mata a base de perro. Sí, sí, sí. La verdad es que, a ver, no es el mismo comienzo de antes, pero igualmente los porcentajes son muchísimo más altos que los dos primeros segundos. ¡Oh, Dios! ¡Uf! ¡Qué bien lo ha hecho ahí, Toni! ¡Ha sorbido al compañero! ¡Le ha tirado un oso a la cara a este chaval! ¡A este aldeano! ¡Se ha salvado del Wonder Wing con Abso! ¡Qué cosa! ¡Cómo que bien lo ha esquivado Toni! ¡El Wonder Wing! Se le ha acabado comiendo a su compañero que no tenía nada que ver, simplemente le ha hecho un Get Down, Mr. President, y ha saltado fuera del disparo. Sí. Mucho cuidado también porque, a ver, en cuanto a Win, mata a lo que tú quieras, pero a lo mejor te llevas a Manolo por delante. Que no es que pese especialmente mucho con el chaldeano. Miren que tengo cuidado. ¡Uy! Le conseguía, iba a decirte, le conseguía entregar, pero para nada le metía el Mame. Bueno, perdón, el Mame. El Mame, exactamente. Sí, el Tonif, el Down Smash, se llama la vida de... De Ogata Rift. De Ogata Rift. O de Duru, como me prefieras. Sí, es que, madre mía, no. Y no sé qué absorbió, no sé qué absorbió Manolo. ¿Tiene algo? No estoy seguro del qué, pero algo tiene. La corona de Karrul no es, creo que ha sido uno de los proyectiles o el Gyro de Rob, porque mientras estaba, ahí estaba. El láser, ahora sí que tiene el Gyro. Ahora sí, ahora. Ahora muchísimo cuidado porque el Neutral de Rob puede ser que sea un poquito afectado por esto. Porque el Gyro lo puede dejar en un sitio. Casi mata a su compañero. Sí, sí, o sea, le ha rozado un poco y ahora, y ahora, Game of the Clips se la ha devuelto, le ha pegado un Aper diciendo a mí no me pegue, vacilón. Ahora, Game of... Por favor, qué de vidas, están volando en un segundo, no me están dando tiempo de comentar la anterior y ya está volando la siguiente. Mucho cuidado también te digo porque esta es la última vida del Tony. No, de Game of the Glitch, lo he dicho mal. Y tiene que tener mucho cuidado porque aún así el equipo, el equipo de... De Bruno Mixto, tiene todavía cuatro vidas, aunque a muy altos porcentajes. Ahora, por hablar, se les queda nada más que... Ahora, por hablar, se les queda nada más que dos. Así que ahora es el Tony el que tiene la ventaja de una vida esta, cosa que ningún otro tiene disponible. Exactamente, 38, el porcentaje es muy parejo, pero solamente con la diferencia de que el Tony aún aguanta su segunda vida. Y esto podría ser muy negativo para el equipo de Mortadio y Filemón. De Durum y de Mixto. Durum Mixto. De Solo Calme. Sí. No se ríe. Pero o sea, muchísimo cuidado, porcentaje muy, muy alto. Y el Tony, que todavía está tanqueando, mucho daño. No está recibiendo demasiado. Y... Ahí, 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 ahí. Lo que le iba a caer. Ese cohete llevaba veneno. Ese cohete tenía ganas de fiesta. Era el fuego. Uy, cae Manolo, así que se queda solo. Uy, muy bien hecho ahí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Acaba de acero gata Rizu. Ya ves. Ahora ya, usted solamente tiene que salir de este borde contra este jugador de King of the Lord que le va a pillar el two-frame, le va a pisar la cabeza, le va a decir, aquí no hay comba que valga. O sea, dándole el uno a cero al equipo del Tony y seguimos el glitch. Casi, casi, casi. Estaba ahí, estaba ahí preparando. Y se despolla. En fin. Que también yo, yo también me despollaría. Es que... No, no me mates, dijo. Es que... Esa boca, niño. Por favor. De verdad, que maleducado tú. Que casi gana una partida y ya se queda aquí con derecho. Esta, esta para los castles. Esta para los castles. Pero bueno, o sea, igualmente esta partida ha estado justita. Sí. Solamente ha faltado que el Tony perdiese esa segunda vida que tanto tiempo ha conseguido aguantar. Sí, sí, sí. Y ya estaba, porque la verdad es que lo estaban jugando muy bien. Ha sido rápida y explosiva, ¿eh? Si Jesús se llega a recuperar de eso y no llega a ser tan trágico ese episodio, cuidadito. No, no, lo peor es que no ha saltado. Es que ha sido el ápid, le ha pillado el two-frame con el downer. Es que... El tonif. Es que exactamente, es Antonio 79. ¿Qué es Antonio 79, tío? Y sale el aldeano a repartir candelas, a plantar árboles y a tirar gente con la bola de bolos. Mucho cuidado. Y nos volvemos a ir a Estadio Pokémon 2. ¡Wow! Exactamente, diversión a raudales en cuanto a la selección de escenario. Aquí tenemos muchas cosas que decir, aparte de la blazón de al lado está cerquita, tengo miedo. Ya está, no hay nada más que decir. El resto es bastante neutra y simplemente hay que tener cuidado con los tex y con la parte baja. Pero el resto es un mapa que no creo... ¡Uy, uy! ¡Se la salvó! ¡Se la salvó la vida! ¡Le ha hecho la... ¡Ay! ¡Qué bien lo había hecho el tonif! Viendo venir a Ogata Riffu volando, le ha dado con el backer y Game Over Glitch ha dicho No, no, este oso todavía vive y había muerto como al 40 y estaba allá afuera. Sí, sí, sí. Un poco trágico, un poco eso, ese neutral beat que le ha costado que no se muera. Pero bueno, igualmente tiene algo... Manoro tiene algo, no sé el qué, pero ahí tiene preparado algo. Tenía gyro. Lo sigue teniendo, tiene gyro en la mano. Lo acaba de tirar contra el brazo por alguna razón. Porque no le gustaba ese gyro en concreto, no le traía confianza. Sí, sí, o sea, no le cae bien ese en concreto. Cuidado, cuidado esa iteración ahora mismo en el borde que podría haber acabado con la vida de cualquiera. Y la primera vida que cae siendo, iba a decir, la primera vida que cae siendo la de Ogata Riffu, pero Manoro le sigue en nada y nada. Lo único que consigue mantener las tres vidas ahora mismo es el tonif. Exactamente, el tonif 172%, digo 0%, 4 vidas para cada equipo, dos vidas para cada jugador, están manteniendose muy firmes. Ahora esta partida está siendo mucho menos desequilibrada. Ahora en esta situación de offstage, no sé a qué ha venido, pero Manoro lo he visto, que ha saltado fuera del escenario, no sé si habría caído un euro o algo así. Porque se ha tirado bastante confiado, no le ha salido nada mal. Y lo que sí acaba de salir un poco mal al tonif, que se ha comido ese árbol y ese achazo. Le ha puesto muchísimo daño y ese backer que ahora sí no va a ver el láser que te salve, Ogata. ¡Uy, la extensión! ¡Esa extensión! ¡Esa extensión! Ese side-by que ha durado, que llevas activo desde que hice yo la comunión. O sea... Oye, pues no es mala el setup árbol side-by para... Árbol side-by y dos contrincantes de por medio, cuidado. Sí, 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 cuidado que quien no los cuide... ¡Uy, Dios! Al grito de no, no sé qué ha ocurrido. La baguera de King Kangool que ahora mismo está súper dañada. El Jair que no ha conseguido coger, que no ha conseguido coger Manoro. Mucho cuidado porque ahora mismo a Ogata Grissus solo le queda una vida. Consigue absorber a ese... Escucho, Manoro, cuidado. Mucho cuidado porque no va a llegar... Da igual. Va a llegar a matar. Y se va a quedar el equipo de Durum Mixo a una única vida. Mientras tanto, tanto Tonic como Game of the Glitch con dos vidas. Aunque mucho porcentaje, mucho cuidado ahora mismo. Qué buen take que acaba de hacer ahí el Tonic. Acaba de darle el downer de su compañero, pero no ha servido de nada porque lo ha tequeado. 190% este Cocotrino no tiene muchas ganas de morirse por lo que estamos viendo. Pero el que ya se está acercando también es Ogata Reizo, 94%. Ahora ya Manolo por fin consigue cerrar la segunda vida del Tonic. Dejándolo en igualdad de vidas. Pero mucho cuidado, 121% y 64% contra 61% y cero. Mucho tienen que remar aquí los compañeros Manolo y Grata. Vale, no, está bien, está bien, está vivo. Por un momento me había asustado, pensaba que Manolo se había ido fuera de Ablazón. Y no, todavía sigue en vivo. De hecho... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, ha destruido el Jairo y la explosión del Jairo le ha dicho adiós, Master. Bueno, cuidado porque igualmente había salido Game of Glitch. Ha intentado cazar a Manolo. Manolo está en una situación muy complicada. Ahora mismo pueden permitirse intentar el downer con el Jairo. Pueden intentar hacer... Ah, ya está. Cualquier locura. Y ya está. Bueno, muy bien, ya... Tres. De tres, de tres. Ah, ya está, vale. Es mejor de tres, así que ya esa palmada es el... Es el principio del aplauso que tenían que llevarse aquí los ganadores de este set. El Tony Fikeymore Glitch con un 2-0 sobre Manolo y Ogata Rizzo. Pues sí. Moraga y Sky, por favor. Moraga y Sky. Fran... Flamberg y Alma. Fran, 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 Fran. Uy. Uy. Veníse.